¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y os encontramos en la ciudad de Dalaran. Sin lugar a duda, una de las pruebas principales que se han encontrado los jugadores con la llegada de la fase 1 del preparche de Dragonflight es la gran caída de FPS cuando accedes a zonas como por ejemplo, Olivos, Ventormenta u Ogrimar. Cuando llegas, el personaje se te laguea muchísimo y una caída tremenda de FPS y la sensación del juego se ve bastante horrible. Sí que es verdad que para muchos no es tanto, es una caída de FPS y luego se estabiliza, pero para otros no y causa muchísimos dolores de cabeza. Os tengo que confirmar que Blizzard ya se encuentra trabajando en una solución a este problema, pero la comunidad ha dado tres posibles soluciones. Básicamente son las mismas, pero aplicadas de distinta forma. Vamos a ir viendo una a una y aplicar la que queráis. La primera de ellas necesitáis que descargar un addon. En este caso es Advanced Interface Option. Es un addon que yo utilizo por ejemplo para quitar los errores que me te parecen en pantalla con el personaje. Pero mirad, vamos a ir a opciones, vamos a ir a addons, vamos a ir a Advanced Interface Option. Como digo, yo lo tengo para quitar los errores de Lua para que no se me muestren. Pero si vais, por ejemplo, cuando descarguéis este addon que os lo dejo en la caja de descripción de este mismo vídeo, simplemente ahí tenéis un enlace para descargarlo, os vais al apartado Cibar Browser. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues bueno, en todo el listado este que está aquí, enorme, ponéis en este listado simplemente GX para que filtre y vaya todo mucho mejor. Justamente en el apartado de GX Allow Cachesless Shader Mode, perdonad mi inglés tan bueno y tan de Cambridge, vamos a buscarlo por aquí, este de aquí. Y veis que como está puesto como defecto el 1, pues simplemente tenéis que cambiarlo y tenéis que marcar un 0. Ya está, no hay que hacer nada más. Bueno, a ver, que lo pongo aquí. Le doy a Intro, ahí está, cambiado. Que le he dado clic y no, hay que darle Intro. Entonces, simplemente haciendo eso, yendo luego al chat y poniendo Reload, vamos a hacerlo. Con esto se debería de solucionar, vamos a ver que se ha quedado implementado para que no exista ningún tipo de duda, ningún tipo de problema. Volvemos al Addon, volvemos a Opciones, vamos a Addons, vamos a Advanced Interface Options, le desplegamos. Cibar Browser, ponemos GX por aquí, Allow, y vemos, aquí está, está en 0. Ya estaría. Ahora, al entrar directamente en Orivos, no tendríamos que tener ningún problema. Ahora, veamos la segunda opción. Para esta forma no necesitáis ningún Addon, simplemente tenéis que ir a la carpeta donde tenéis instalado World of Warcraft, la carpeta donde se encuentra Retail, y luego la subcarpeta WTF. Dentro de esta carpetita vamos a ver un archivo llamado Config. Config, simplemente tienes que darle a Abrir con un bloc de notas, y se te abrirá justamente este archivo. Cuando se abra, lo que tienes que hacer es copiar esta línea de texto que te voy a dejar justamente abajo en la caja de descripción, en el método 2, simplemente copias, pegas, cierras el archivo guardándolo, y listo. No hay que hacer nada más. ¿Que no quieres hacerlo de lado, ni siquiera irlo del archivo WTF? Pues sencillo, te voy a dejar también dos comandos, justamente ahí abajo en la caja de descripción, que son muy sencillitos. Únicamente vas a copiarlo y pegarlo en el chat. Directamente coges ese comando, por ejemplo, este que te he puesto, que es el primero, o bien tiras al segundo, que justamente lo vamos a poner aquí ahora, lo pondrías, le darías a Enter, y harías Reload para reiniciar el juego, para reiniciar World of Warcraft. Ya estaría. Con cualquiera de estos métodos, al entrar ahora mismo en Olivos, os va a ir mejor. ¿Esto quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir sí o sí mejor? No, hay gente que han puesto, por ejemplo, en Reddit, que es donde han mencionado esta solución, que les ha solucionado nada o casi nada. Pero básicamente el 95-96% de las personas que lo han utilizado, les ha servido de algo. Si os vale, de momento, hasta que Blizzard lo ponga bien, lo ponga de forma fluida, perfecto, nosotros, contentos. Y bueno, chicos, espero que me digáis en los comentarios si os ha servido mucho, si no, si os sigue dando el lagazo, pero bueno, sea como fuere, Blizzard, arréglalo ya, ponlo bien de forma oficial, y esperemos que la gente no tenga estos tirones que son desagradables. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya resultado de ayuda, si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.altertime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chicos. Chau. 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 ¡Gracias!